Hola pequeñas escorias horribles, bienvenidos a un nuevo video de RocoRox y de... Espera, aquí tienes que alzar tus manitas, andale, aunque sea una... Ay, no te caigas tonta. El día de hoy yo vengo en representación de gord... Digo, de Roco, para presentar el video ya que él está muy temeroso, tiene la ansiedad hasta el tope y no quiere salir en los videos por miedo a ustedes a sus comentarios de cuánto ha engordado y qué tan obeso se ve, cosa. Y todos esos kilos de más, pues obviamente se deben a todo el estrés que estuvo sometido bajo estos dos largos meses de agonía, pero eso es algo que ustedes no van a entender porque son unas horribles personas, cero empáticas, y solo les encanta hacer sentir mal a las personas con comentarios horribles acerca de su físico. Y por eso es que les tiene miedo. Aunque muchas veces detrás de sus lonjas existen historias muy tristes y trágicas, como la del pobre gordo este Roco. En fin. Pero para eso estoy yo, la siempre fabulosa y ebria, Barbie borracha. Como ustedes recordarán en videos anteriores, la asquerosa familia de este gordo inmultigo de Roco les jugó una muy mala pasada al no cumplir con una deuda, comprometer su hogar y estar a punto de perderlo, pero gracias a ustedes y a los ahorros que tenían en el banco, su hogar se salvó. Por desgracia, quedaron muy pobres. Más de lo que ya eran. Porque déjenme decirles que sí eran muy pobres. Y como ya lo vieron en el título, el día de hoy vamos a conmemorar su pobreza preparando unos pasteles para celebrar que la deuda ya se terminó y que nunca se es lo suficientemente pobre como para no festejar. En el TikTok se ve que les queda perfectamente la forma del duvalín así cuadradito y todo aquí y aquí parece un pedazo de caca. ¡Carla de aceite! Sin que se dé cuenta mi abuelita porque si se da cuenta que me acabe su aceite me va a cortar las manos. Tip rápido. Tenemos que apretar con los dedos como si fueran pellizcadas de chorizo. ¡Qué raro se escucha eso! Así que para que no se haga más largo este video, comencemos de una vez. No sin antes recordarte que le des like anticipadamente porque estoy segura que este video te va a encantar. Honestamente no creo porque a mí sus videos no me gustan, se me hace muy estúpido. Y es una copia de Mayra Wink. Y por si no conocen al guardo inmundo este, pues se llama Rocco. Él dice ser un dinosaurio sensual. Pero yo no veo nada sensual el estar lleno de grasa por todos lados. Así que para que no se haga más largo este video, comencemos de una vez. Así que vamos a la cocina. Bueno, ya estamos aquí en la cocina y lo que necesitamos es pan vivo. ¡Sostenlo, estúpida! ¡Sirve de algo! ¿Pero por qué eres tan agresivo conmigo? Yo solo estoy muy ebria. Necesitamos también una pequeña taza, un vaso, algo que tenga una abertura, una boquilla así y un... ¿Cómo se llama esta estupidez? Esperen, esperen. Se me olvidó cómo se llama esto, barba y borracha. Tú eres la ebria y parece que a quien le hace efecto es a mí. ¡Mamá! ¿Cómo se llama esto? Espátula. ¡Mamá! Espátula. ¿Cómo se llama esto? Cuchillo. ¡Cuchillo esto! ¡Sí! Y para el relleno de nuestro pastel necesitamos duvalín, pero en mi caso no encontré duvalín, pero encontré nusita que aproximadamente es más o menos lo mismo, el duvalín de la pobreza, según yo. Y los tenemos que meter en el refrigerador. Entonces ya, los sacamos una vez que hayan cumplido un rato ahí de estar endureciéndose, porque tienen que estar más duros que a mí. Yo amo los nusitas, por favor, dame uno, pequeño idiota. Toma, traga. Ok, Barbie borracha, tú eres mi asistente, así que cuando me digas me pasas el nusita, ¿ok? Ok. Bueno, lo que necesitamos básicamente son dos rebanadas de pan bimbo, perfecto, muchas gracias Barbie borracha, y un nusita el cual vamos a sacar de su envoltura y poner como si fuéramos a hacer un bello sándwich. Yo creo que sobra de brujería, porque en el TikTok se ve que nada más lo depositan con mucha facilidad en el pan y pues no, aquí no lo estamos pudiendo sacar con esa facilidad con la que se ve, entonces pues a ver, voy a aplastarlo un poco, olvídenlo, déjenme ir por una cuchara. Con el cuchillo, idiota, ¿para qué crees que lo tenías aquí desde un principio? Ay, es cierto, Barbie borracha, tienes toda la razón. Bueno, entonces con el cuchillo vamos a tener que extraer el contenido del paquete de nusita, ay, ojalá tuviera más manos, amigos, pero desgraciadamente no nací siendo un pulpo, entonces, ay, maldita sea, a ver, déjenme yo a la chingada, déjenme sacar el contenido del empaque y ahorita regreso, permítanme un segundo, mientras Barbie borracha los deleitará con una bella canción. En el TikTok se ve que les queda perfectamente la forma del duvalín, así cuadradito y todo aquí, y aquí parece un pedazo de caca justamente excretado por Barbie borracha que está allá. Tú te cagaste aquí, ¿verdad? Qué bonita es mi caca. No, para nada. ¿Cómo crees que una princesa como yo va a cagar en un pedazo de pan? En fin, amigos, vamos a cubrir con otra rebanada de pan, la caca de Barbie borracha, con mucho cuidado y con la ayuda de una taza vamos a darle esta forma de pastel redondo que necesitamos. Vamos a atinarle en el mero centro y ahí está, vean qué belleza. Ay, maldita sea, permítanme, por favor. Apriete más hasta que se reviente el plato. No, no es cierto que no se reviente el plato, por si no me van a regañar. Aplastamos para poder arrancar todo el contorno. Toma, aliméntate. Y muy bien, ya quedó. Tenemos que hacer exactamente lo mismo con todos los pastelitos que queramos hacer. Yo aquí tengo como, no sé, como 10 nositas, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hacer 10 pastelitos, así que adelante. Y a continuación, mientras el niño aplasta panes con un vasito, vamos a ver un vídeo de pastelitos miniatura deliciosos. Oigan, esperen, esperen, tip rápido. Tenemos que apretar con los dedos como si fueran pellizcadas de chorizo. Qué raro se escucha eso. Qué asco, Rocco, eres un asqueroso degenerado depravado. No, Barbie borracha, espera un segundo. Es que aquí en México hay un platillo que se llama pellizcadas y a veces hay pellizcadas de chorizo. Bueno, no importa. El caso es de que para sellar el pan y que no se vaya a destripar cuando lo metamos en el aceite, tenemos que apretar las orillas con los dedos así, como pellizcándolo y pues ya. Ese es el tip, ya. Continuemos. Esperen, esperen, esperen. Se cancela el tip de las pellizcadas de chorizo porque, vean, al momento de ejercer un poco más de presión con la taza o el vaso o lo que estén usando, se sella perfectamente el pancito, entonces ya no es necesario apachurrar con los dedos y pellizcarlo como el chorizo. Si era así. Te dije que eras un marrano asqueroso. Bueno, no importa. No tienen que pellizcarlo para que quede sellado perfecto. Solamente ejerzan más fuerza con el vaso y listo. Ahora sí, continuamos. Pongo el pan. Barbie se caga. Lo tapo así. La taza lo aplasta. Lo aplasta muy bien. Con odio infinito. Recuerden retirar el sobrante. Y miren qué bello quedó. Listo, amigos. Ya que tenemos todos los pastelitos que planeamos hacer, ahora viene la parte más insalubre de todas, que es tomar una cazuela, atascarla de aceite, sin que se dé cuenta mi abuelita, porque si se da cuenta que me acabé su aceite, me va a cortar las manos. No vayas a empezar con tu chingadera, que me voy a enojar. Pero ¿saben qué? Me estoy dando cuenta que no es el suficiente, porque ahí no se van a ahogar nuestros pastelitos. Necesita estar como mínimo por acá. Déjenme preguntar a ver si hay más aceite. Abuelita, abuelita, abuelita. ¿De pura casualidad no tienes más aceite que me prestes? Ay, chinga la madre. ¿Otra vez con el aceite? Por favor. No lo tengo. Por favor, por favor. No, no lo tengo. Está aquí en la alacena de la puertita donde están los conflis. Gracias, mami. Adiós, Abu. Vas a ver, ¿eh? Vaciamos más aceite. Oigan, ¿qué pasaría si me lo tomo todo? O sea, hay gente que se lo inyecta en la cara como Lin-Mei. ¿Por qué no habría gente que se toma todo? No, pues ya mejor le paro. Un poquito más y ya, ahí. Aunque, ¿saben qué? Ahorita me estoy acordando que una vez uno de mis gatos chupó aceite usado y se puso tan mal que lo llevamos al veterinario. Pero bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Ya me confundí. Esperen. Ah, ya me acordé. Prender la estufa, ¿sí? Listo. Prendemos la estufa y esperamos que el aceite esté caliente. Y mientras esperamos que el aceite se caliente, Barbie Borracha los va a deleitar con otra melodiosa canción. Me pongo caliente cuando escucho este perreo. Ah, ah. ¡Ah, Barbie Borracha! ¿Qué te pasa? Loca enferma. Perdón, pero realmente sí estoy caliente. Y muy ebria. Oigan, esta es una duda que siempre me calcome. ¿Cómo saber que el aceite ya está listo para aventar esto? No lo sé porque no borbujea, no hace nada, solamente está ahí. Según yo, a veces, avientan como pedazos de harina o así, entonces voy a aventar un cacho de pan. Pero... Ay, sí, ya se está haciendo con esa... ¿Cómo se dice? ¿Friendo? Sí, ¿no? Friendo. Sí, creo que ya está listo. Entonces, vamos a pasar con mucho cuidado nuestros pastelitos que voy a empezar por la pellizcada de chorizo. Con mucho cuidado porque me da mucho miedo el aceite. El aceite es malo, el aceite es terrible y el aceite provoca muertes. Ya les conté a mi vecina que se le cayó el perol de aceite hirviendo. No murió, pero hay un caso de un bebé que sí el bebé se cayó a la olla de aceite hirviendo y pues creo que sí se murió o quedó muy deforme, no lo sé. Pero qué trauma, me trauma el aceite por eso. Porque siempre tienes que estar hablando de esas cosas tan horribles y desagradables, Rocco. No lo sé, Barbie, tal vez por la misma razón por la que tú siempre estás ebria. Esto parece que va a estar bastante rápido, bastante fácil y sencillo. Yo tenía miedo que al momento de aventarlo el aceite se desbarata por completo y quedara expuesta en la caca de Barbie que está en el interior, pero al parecer no. Vamos por buen camino. En un segundo más lo volteo. A ver, vamos a ver si estás durito. Ay, volteate. Cosa estúpida. Sí, muy bien. Oigan, pero no entiendo por qué no se está viendo como quesadilla frita y se está viendo súper mojado el pan. Siento que se va a desbaratar en cualquier momento. Que por cierto, estos pasteles se me hacen una muy buena idea, por eso se llaman de la pobreza, para cuando quieres comer un pastel y no te alcanza porque tu asquerosa familia te endeudó para que te quitaran el departamento. Y tuviste que dar todos tus ahorros, incluyendo las donaciones de tu fandom. Y te quedaste con cero pesos en la bolsa. Esta es una opción perfecta y al parecer muy deliciosa para darte un gusto al paladar, un plasher al paladar. Sí, señor. Cielo roco, qué asqueroso lo que te hicieron. Pero yo qué puedo saber, solamente soy una chica y estoy muy ebria. Wow, miren esa magia, ya se está tostando de las orillas. Qué bonito. Yo creo que eso quiere decir que ya está listo, entonces vamos a sacarlo y vamos a dejarlo escurrir para que no sea tan dañino y tan mortífero este pastel. Porque, si ustedes no lo saben, sí, el aceite causa muertes. ¡Muchas muertes! Pero es delicioso. A ver, vamos a dejar ir otro. Se está abriendo mucho mejor y más rápido que este. Tal vez tenía que subirle al calor, no lo sé. Yo no soy señora que hace garnachas en las esquinas. Pero he visto que las señoras tienen el aceite en un fuego bastante considerablemente alto, entonces supongo que este fuego está bien. O le subimos más. Vamos a subirle más. ¡Hierve, precioso, hierve! Oigan, fuera de broma, TikTok tiene muy buenos hacks de pobreza que de verdad debería probar todos, ¿eh? Porque vean qué precioso está. Parece un hot cake. ¡Oh, lo amo! Lo amo, cásate conmigo. Les decía que TikTok tiene muy buenos hacks de pobreza que debería probar todos ahorita que la pobreza extrema me está atacando. Que por cierto, si te gusta mi contenido y si te está gustando este video y te está gustando Barbie borracha cagando panes, déjame una donación en la ruedita que dice aquí abajo gracias, ahí me puedes donar desde un peso hasta lo que tú quieras si quieres donarme diez mil. Mira, yo lo recibo con todo el amor del mundo. Y eso me va a ayudar a seguir haciendo estupideces, videos, tonterías y sobre todo, darle de comer a mi familia. ¡Je, je, je! Oigan, acabo de descubrir algo increíble. Vean, no está completamente sumergido. Solamente con la espátula o esta cosa que no sé cómo se llame, lo apretamos hacia abajo y se sumerge por completo. Oh, Dios mío. Me impresiona lo inteligente y sensual que puedo llegar a ser a veces. Sí, recuerda, es tan inteligente y tan sensual. Díganle que sí, pobrecito, está estúpido y yo muy ebria. Vean, en lo que habló Barbie borracha, esto ya casi está y sí, era el calor el que necesitábamos aumentarle porque vean, del otro lado está completamente quemadito, entonces yo creo que ya lo voy a dejar así para que no sepa quemado. Y pues bueno, ya nada más voy a aventar estos últimos dos y regreso con ustedes para enseñarles el resultado final. ¡Adiós! Y así es como quedan nuestros deliciosos, bueno, no lo sabemos porque no los hemos probado, pero a continuación lo haremos, pastelitos de la pobreza patrocinados por Barbie Borracha. No me abres, solo estoy muy ebria. Oh, amigos, puedo ver el éxito a la vuelta de la esquina, pero antes del éxito quiero ver qué pasa cuando los partamos porque en el TikTok se ve que al momento de partirlo con un cuchillo, pues el relleno de caca de Barbie borracha se ve espectacularmente delicioso, entonces vamos a partirlo. Miren, es fácil partir, muy bien, sale, ¿vieron cuánta grasa sale? ¿Cuánto aceite suficiente para provocarme un infarto? Que estoy considerando muy seriamente que ese podría ser la salida fácil a todos mis problemas. No, no es cierto, ¿cómo creen? Y vean, ¡ay! ¡Qué cosa más rica y suculenta! ¡Tenemos que probar! ¡Mami y abu! ¿Qué es? Son pastelitos de la pobreza extrema para personas que se quedaron sin un solo peso de sus ahorros en el banco porque su asqueros familia los metió en problemas legales y por poco les embarga en su casa, pero gracias a la ayuda de esos pocos ahorros que tienen en el banco y las donaciones de los rockers, la salvamos, sí, para eso son los pastelitos de la pobreza. ¡Ay, qué barbaridad! Pero pruébenlo, 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 por favor. ¿Qué tiene adentro? ¡Nusita! ¿Qué tal está? ¡Están ricos, eh! Abuelita, nada más probaste la orilla de pan quemado, tienes que probar el relleno. ¡Ay, abuelita! ¡Mmm! ¡Escaliente! Espera, 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 ¿por qué nada más pruebas la orilla de pan quemado y frito y dices que está rico? Mientes por convivir, ya te caché. Yo, 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 miren, miren. ¡Ay, qué delicia! ¿Sí está rico, Abuel? Sí, hijo, mira, mira, nomás que sabes qué, tiene muchísima grasa. Ok. Y te vas a engordar, mami. Dios mío, gracias por recordarme. No te preocupes, el espejo todos los días me dice lo marrano que estoy. Pero, sí, no me los voy a comer, no se preocupen. Me han metido toda la grasa. Sí, mamita, ya te puedes ir a acostar. ¡Ay, no, espera, mami, espera! Entonces, estamos de acuerdo que es un rotundo... ¡Exito! Y bueno, amigos, hasta acá llegamos al final de otro asqueroso video del gordo inmundo este. Espero que les haya gustado y si gustan dejarle alguna limosna, ya saben qué botón apretar para que el pobre imbécil vuelva a comer. Aunque para ser sincera, es mejor que no le den nada. Si deja de comer y baja un poco esas lonjas, porque está obeso, gordo y horrible. A diferencia de mí, que solamente soy una chica. Estoy muy ebria y tengo mucha hambre. Y este pequeño pastelillo de la pobreza me lo iré a comer a solas. Obviamente, después lo iré a vomitar. Porque eso hacemos las chicas que estamos ebrias. ¿Explotan conmigo, amigos? Recuerden que el asqueroso gordo los fucking ama. ¡Ay, imbécil, me tiras!